Buenas tardes, así es. Antonio Almonte aseguró que más del 70% de la electricidad ha sido restablecida en el este tras el paso y los daños causados por el huracán Fiona. Nosotros no vamos a salir del este hasta que no tengamos restablecido el servicio eléctrico. Es un compromiso del presidente. El funcionario garantizó que la próxima semana el servicio energético funcionará casi en su totalidad. Nosotros pensamos que la semana próxima, a esta altura de viernes, la semana próxima, más del 90% de toda la región este debe tener energía eléctrica restablecida. Las pérdidas dejadas por el fenómeno atmosférico al sector eléctrico son millonarias, aunque no han sido cuantificadas aún. Hay la instalación de alrededor de 500 postes en la región este. Si usted dice, ¿y por qué 500? Bueno, porque hay postes que se derivaron que hay que sustituir y porque hay postes que están en muy malas condiciones, que aunque funcionan, deben ser también sustituidos. Nosotros tuvimos daños de más de 200 transformadores, también transformadores de distribución. La prevención y rápida actuación de las autoridades han permitido que varias de las zonas afectadas tengan servicio energético. Sin embargo, Almonte advierte que en algunas localidades pudiera extenderse más de una semana. Que al día siguiente del paso del huracán por Higüey, ya teníamos energía eléctrica en Higüey, y logramos la recuperación tan rápida en casi toda la demás provincia, porque el sector eléctrico realizó desde días antes del huracán varias reuniones de coordinación y se creó un comité de crisis del sector eléctrico encabezado por mí. Antonio Almonte adelantó que el próximo lunes ofrecerán un informe con el inventario de los daños causados por Fiona al sector eléctrico en el país y la inversión que esto conllevaría. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.